Y los hermanos con solas Donde nos habló de un montón de juegos Pero lo que más sorprendió Lo que más llamó la atención fue que justo antes De empezar el Nintendo Direct sin que saliera nadie Escena, pum, nos presentan El nuevo Majora's Mask ¿Vale? Que va a salir con el nuevo La remasterización Del Majora's Mask va a salir para Nintendo 3DS De este juego tan Mítico de Nintendo 64 ¿Vale? Yo creo que es una Bala que tenía Nintendo ahí guardada en la recámara Cuando diga, oye, que nos va un poquito Mal que no nos lleguen las cuentas para finales de año No pasa nada Presentamos un Majora's Mask para Nintendo 3DS Siento coger El programa con el que hicimos El Zelda El otro, el... a ver que lo diga yo La que ahora no me sale a mi nombre Que también está remasterizado para Para Nintendo 3DS, y hacemos lo mismo Con el Majora's Mask, esto es así de fácil Chicos, sacar dinero en Nintendo es súper fácil Tenemos juegos que han pegado el pelotazo Pues lo hacemos otra vez, que se vea mejor La verdad que Yo este juego no lo jugué No tuve la oportunidad Ni nunca me ha dado el ese de bajarme un emulador y jugarlo Pero los grandes fans de la saga De Zelda Deseando, o sea, ayer Tirándose a las pedras ¡Wow! ¡Malfin! ¡Malfin! Gritando, llorando Un espectáculo Un espectáculo Aparte de esto, en el Nintendo Direct Nos hablamos también sobre el Kirby Sobre el nuevo Pokémon Sobre... Nueva modalidad de los Amiibos ¿Vale? Cosas que podremos Por ejemplo, en el Zelda Hyrule Warriors Usar el Amiibo de Zelda Pues podremos desbloquear armas Nuevas super evoluciones De Pokémon Rubí y Zafiro También que el Kirby Nuevo Kirby va a tener multijugador Un montón de cosas, chicos En el Nintendo Direct Que si queréis saber más sobre La noticia, abajo en la descripción Tenéis el link de la noticia Así que chicos, yo me despido Vamos con otro Daily HC Que se acerca en un par de horitas Y nos vemos aquí En el canal de los Amiibos Consolas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!